Bien, ahí estamos viendo las imágenes. Bien, ahí estamos viendo las imágenes, Ciudad de Trelew. A esta hora, en vivo, nuestro dron está mostrando las calles desiertas de la ciudad. Lógicamente está cumpliendo con esta restricción de tránsito vehicular desde las 20 horas. Así está la Ciudad de Trelew en estos momentos, imágenes del centro de la ciudad. Y vamos a meternos en las primeras de las notas que habíamos prometido con Ariel hace un ratito. Tiene que ver con la realidad que están viviendo las cooperativas de servicios públicos en nuestra provincia. Aquí tenemos a los presidentes de dos consejos de administración de cooperativas de nuestra zona, en el caso de Trelew, con Fabián Petrakowski. Y está con nosotros también Diego Barquín, de la cooperativa, o Servicoc, como se la conoce, en Puerto Madryn. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, un día particular hoy, además, en el tema de servicios públicos, porque se conoce un decreto, un DNU, firmado Acuerdo General de Ministros, que se declara la emergencia en servicios públicos en la provincia por el coronavirus. Ya había una emergencia que estaba vigente, pero esta amplía el alcance. Y bueno, lo declaran un servicio esencial, ¿no? Incluso a los trabajadores de la área de servicios públicos. ¿Qué cambia a partir de hoy? Porque tengo entendido que esto lo consensuaron ustedes con la federación, con el gobierno, Fabián. Así es, bueno, Fabricio. Fabricio. Así es, bueno, tuvimos la oportunidad de estar presentes en la videoconferencia a las 9 y media de la mañana. Participó, es un hecho inédito, estaban presentes todos los intendentes. Estaban el intendente Gustavo Sastre, Adrián Maderna, Balocchi de Sarmiento, Juan Pablo Luque, Ongarato y Juncos. Creo que no me olvido de nadie. Es un hecho político muy importante, teniendo en cuenta, como bien saben ustedes, todo el trabajo que venimos desarrollando desde la federación durante todo el año 2019 y anterior también. Por lo cual, eso es lo que valoramos y rescatamos, teniendo en cuenta todo lo que se viene. Aún no ha comenzado esto acá, la problemática del coronavirus. Hemos tenido tan solo, bueno, no hemos tenido casos afortunadamente, pero sin ninguna duda la presencia de todos los intendentes nos indica que en esta situación de emergencia van a estar presentes para colaborar y en todo lo que sea gestión y las necesidades que puedan atravesar las cooperativas justamente para garantizar la prestación de los servicios públicos básicos y esenciales en toda la provincia. Le pregunto a Diego, gracias por venir a parte. Obviamente uno imagina una caída en los ingresos también de las cooperativas, eso ya se empezó a notar rápidamente. ¿Cómo están atravesando, también le voy a preguntar a Fabricio lo mismo, por aquí en la ciudad de Trelew, ¿con qué perspectiva económica de este mes que viene? Lo que se empieza a notar es la dificultad de pago de la gente, normalmente o hay un alto porcentaje de gente que hace el pago de su factura en el lugar de caja o en el lugar de cobro y eso se empieza a notar, es algo que está dificultando mucho la operatividad de cobro. Hoy hablar de un impacto en cuanto a lo económico es difícil todavía poder hacer una evaluación, pero sin duda que en el corto plazo es algo que va a repercutir negativamente de manera importante en la recaudación, sin duda. Así que en eso, como bien decía Fabricio, en este trabajo articulado que estamos teniendo con la federación, con el EDA en Reprovincia, estamos también trabajando en una resolución que nos permita poder hacer una apertura de las cajas de cobro y esto estamos... En esta flexibilización que decíamos en la apertura podría entrar... Exactamente, esto estamos esperando que suceda en el día de mañana o ya el día viernes, pero es de una necesidad importante poder habilitar las cajas, porque a la gente se le hace difícil y es importante mencionar que hay un interés de la gente de mantener su facturación al día, en la medida que puede, ¿no? Así que también hay que buscar y facilitar esa herramienta de pago para la gente para que pueda realizar su pago sin mayor inconveniente. Y sumando a la pregunta, Fabricio, a lo que decía ayer, ¿tiene métodos online de pago también, habilitados, páginas u otra manera que no sea ir a la caja específicamente? Sí, todas las grandes cooperativas tenemos esa posibilidad, la herramienta de la página web, en el caso de las oficinas virtuales, en diferentes cooperativas, aplicaciones, botones de pago, la posibilidad del rapid pago, el pago fácil, el home banking. Justamente, bueno, con toda esta situación, sabemos, bueno, el decreto que ha firmado el gobernador el día de hoy, adhiere a ese DNU de Nación, que es el 311 barra 2020, que es el que beneficia de cierta manera a los sectores vulnerables, para que no se le corten los servicios, no solo de energía, de agua potable, sino también de telefonía y cable. ¿Y cuál es el mecanismo de la gente? Eso quería preguntar, ¿cómo la gente se registra o si el trabajo de filtro lo hace en alguna cooperativa? En ese sentido, con la firma del DNU el día de hoy, le da facultades al ENRE provincial, para que de manera articulada con la Federación Chutense de Cooperativas, analicen dicho decreto, el 311 barra 2020 de Nación, para la posterior aplicación, para que se pueda aplicar de manera adecuada. Es un momento muy difícil, muy crítico, por lo cual hay que analizarlo minuciosamente y para poder aplicarlo en nuestra provincia, por supuesto. Alcanza también a usuarios residenciales y comercios, ¿no? Si sigue la línea del Nacional, con algún tipo de limitación, obviamente, no es para todos. Sí, comercio, pymes, también. Pero bueno, como bien decía Fabricio, todo eso se está estudiando para determinar con precisión el alcance de esa aplicación. ¿En lo inmediato no va a haber cortes, digamos? Por el momento no, hasta que el ENRE pueda terminar de analizar esto, que les comentaba recientemente. Es un dato importante para el que nos está viendo. Exactamente. Sí, los servicios se están garantizando. Hoy es indispensable garantizar la prestación de los servicios en el marco de la cuarentena que estamos viviendo. Pero bueno, creo que este decreto de Nación lo que hace da un poco más de claridad en la aplicación, en el alcance, que se terminará de definir con la actuación del ENRE y se terminará de aplicar según la regularización que surja en los próximos días. Eso no quiere decir que nadie tiene que pagar. No, por el contrario, sino que tenemos que ser responsables, saber que los servicios públicos básicos y esenciales se sostienen con el pago de nuestros asociados. Por lo cual, todo aquel que esté en condiciones de pagar, que lo haga porque significa sostener los servicios. Toda esta situación afecta lógicamente la recaudación, recién lo decías, pero las cooperativas ya vienen con un problema de deuda de hace mucho tiempo. El decreto habla, hay un artículo que dice que facultan al Ministro de Infraestructura a hacer gestiones ante CAMESA, ante AFIP. Cuéntenos un poco qué expectativa hay con eso, si es que se está hablando con Nación en avanzar. Esto parte de un pedido que le hemos hecho al Ejecutivo Provincial desde el seno de la Federación Chubutense de Cooperativas, que es consistente en el pedido de levantamiento de embargos a todas aquellas cooperativas que han sido embargadas, han sido alcanzadas por los embargos de CAMESA, y no obstante ello, pedir que se liberen los fondos para uso de compra de insumos que estén necesitando las distintas cooperativas. Fondos que no son pocos, estamos hablando de aproximadamente 600 millones de pesos que están en la caja judicial de los embargos que se fueron ejecutando, que poder levantar los embargos y poder contar con ese dinero que está embargado podría ayudar sin duda a afrontar... ¿Y CAMESA suspende todos los procesos? ¿Todos los procesos que están en marcha en la justicia? Esa sería la idea, Ariel. ¿En parte de esta gestión? Esa es la gestión que tiene por delante el Ministerio de Infraestructura en conjunto con el ENRE Provincial. O sea, con CAMESA y con AFIP. Con CAMESA, con AFIP, con Secretaría de Energía, entre otros. Correcto. ¿Y las cooperativas están alcanzadas por estos créditos blandos que el gobierno ha anunciado? ¿Tienen para alguna emergencia, para pagar salarios? ¿Tienen la posibilidad de acceder a eso? Y, en principio, yo diría que el detalle del alcance, de la prestación, como es todo muy reciente, por lo menos nosotros lo desconocemos. Lo cierto es que, al día de hoy, las cooperativas nos hemos impedido de acceder a créditos bancarios por los embargos que tenemos. Así que, habrá que evaluar cómo pesan los embargos frente a la posibilidad de acceder a estos créditos. ¿La deuda general con CAMESA ascendía a 8 mil millones? Hoy estaríamos en 7 mil 800 millones de pesos aproximadamente. Por lo cual, lo que vos decías recientemente, las cooperativas venimos sufriendo una situación caótica y sobrellovido mojado. Ahora todo esto, que es nuevo, llegó repentinamente y sin ninguna duda repercute notablemente en las finanzas de nuestras cooperativas. Por lo cual, vuelvo y señalo esto nuevamente, la presencia de todos los intendentes ha sido muy importante. El tema, hablaban de la prestación, que está garantizado el servicio, que es esencial y en la emergencia. Esto, digamos, también tiene una relación con el trabajo de mantenimiento, de las redes, digamos, ¿cómo está el tema con los trabajadores? Si están los salarios garantizados en tiempo y forma, si se ha llegado algún tipo de acuerdo para evitar, digamos, algún tipo de reclamo, parate en la actividad o en la prestación. Sin duda que hoy en día lo que se prioriza son los salarios de los trabajadores que hoy con mucho esfuerzo, con mucho empeño, están siendo sostén de todo el mantenimiento de los servicios. En cuanto a la logística, están garantizadas, por lo menos, entiendo que todas las cooperativas están trabajando de la misma manera, están garantizadas las guardias mínimas, las guardias pasivas. Hay un trabajo planificado en cada una para garantizar los servicios, para la atención de las urgencias, siempre dentro de los protocolos que están previstos para afrontar la crisis. En el marco de lo laboral que consultaba Ariel, yo repasando el articulado del decreto, hay cuestiones que tienen que ver con servicios públicos de provincia, esto del pago en único rango y estas cuestiones, pero le pregunto si esto de suspender la negociación paritaria también alcanza a las cooperativas, porque hay una parte que habla de sanciones a los trabajadores que incumplan y que también a las cooperativas que apliquen los estatutos. En este caso alcanza a todo el sector, obviamente que habiendo transcurrido esta situación crítica que estamos atravesando, nos sentaremos nuevamente a discutir los salarios de los trabajadores y todo lo que corresponda, pero por el momento es necesario que así sea. Por otro lado, lo que decía Diego es muy cierto, valoramos notablemente el apoyo del sindicato en todo esto, el apoyo de todos los trabajadores que a diario colaboran en esto que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos en todo el territorio de la provincia, no solo entre León, no solo en Mani, sino que en todo el territorio. Porque esto de las guardias mínimas que se han aplicado en muchos sectores, quizás en las cooperativas, en lo administrativo se puede lograr que la gente trabaje desde la casa, pero el resto de los trabajos hay que estar en el terreno. Sí, de hecho eso está sucediendo, todo el sector administrativo está trabajando de manera remota. Yendo un poco a la cronología de los cobros en cada cooperativa, una semana cerrada la caja, ¿qué alcance tiene en el porcentaje en la totalidad de lo que recauda cada cooperativa? Y aproximadamente, para que vos te dé una idea, Ariel, el 30% de la recaudación corresponde a pagos presenciales. Es decir, efectivo, débito, tarjeta de crédito, pero son pagos presenciales. Por lo cual, estamos necesitando de la apertura de las cajas para que podamos obtener los servicios y puedan ingresar algo de dinero fresco para la compra de insumos y pago del personal y demás. Y que sea declarado ahora dentro de la pandemia servicios esenciales. Cuando habla el decreto de compra de insumos, de que el gobierno dice compra directamente, lo que hace falta, urgente, ¿van a trabajar en conjunto con las cooperativas? ¿Si una cooperativa queda desabastecida de algo en particular? Y tiene que suceder eso. De alguna manera, por eso, este decreto es un poco también un resultado del trabajo que se ha realizado con aporte desde la cooperativa al ministro, conjunto con el ENRE. Y la idea es que eso sea así, para poder hacerle frente a insumos que son indispensables, como por ejemplo para la potabilización del agua, por ejemplo. Teniendo en cuenta también en una época del año que suele haber cierta turbiedad en el río y que eso aumenta el consumo de los insumos y que son costosos. Así que esperamos un poco que eso suceda. Uno, pienso que lo de la apertura de cajas se va a dar, me imagino que la gestión está en parte en ese sentido. Medidas sanitarias, que también es una gran preocupación, por los empleados y por aquellos que van a ir seguramente mucho a pagar su factura, ¿no? Por supuesto que... ¿Cómo lo van a instrumentar? Y trabajar preventivamente como lo hemos venido haciendo en los primeros días hasta que luego tuvimos que empezar a trabajar de manera remota, poder tener todos los cuidados necesarios teniendo en cuenta que nuestros empleados deben estar bien para estar bien para la ciudadanía toda en esto que tiene que ver la prestación de los servicios. El gobierno de la provincia y los intendentes han venido trabajando en preparar las ciudades, los hospitales sobre todo y demás dependencias para si viene un brote fuerte. ¿Qué tareas han realizado desde la cooperativa en los hospitales o qué le han demandado que seguramente hacía un trabajo extra a lo que habitualmente hacen, ¿no? En el caso nuestro ha tenido que ver con alguna instalación de luminaria en sectores de control policial que nos han requerido. El hospital Andrés Isola colocó ahí dos containers que también se le hizo toda la instalación de energía y así diferentes ejemplos con la parte sanitaria del hospital o con la policía, por ejemplo. Y en el caso del hospital nuevo, ¿no? Bueno, en el caso del hospital nuevo también hemos participado en iluminación en el acceso norte, en el acceso sur y en el acceso oeste de la ciudad. Hemos trabajado en ese sentido y después, bueno, la cooperativa Rawson está trabajando directamente en la ampliación del hospital Santa Teresita en lo que tiene que ver con instalación eléctrica y instalación de agua y cloacas también. Están haciendo un trabajo fenomenal en ese sentido. Así que, bueno, las cooperativas a disposición para que entre todos podamos salir de esta situación tan crítica. Antes preguntabas por los protocolos sanitarios, por la prevención. Yo creo que en general la comunidad ha tomado conciencia real de todo lo que estamos viviendo y esto se traduce en todos los sectores. Y desde la parte comunicacional se empieza a trabajar la cuestión de la prevención. Cuando la gente va a las oficinas o a la cooperativa, allá va con un grado de conciencia y de responsabilidad que lo que hace es sumar al cuidado del otro, del que está, del trabajador que lo recibe. Creo que en esto se está dando algo muy interesante de lo comunitario que tiene que ver cómo la comunidad organizada y poniendo los valores de cuidado, los valores de la buena voluntad, la buena predisposición, creo que todo eso permite que haya una articulación y que la cosa vaya funcionando. Creo que hasta ahora todos los sectores, la gente en su compromiso con el pago de la factura, el cuidado a la hora de hacer una cobra, una fila a la hora de pagar, los trabajadores a la hora de realizar el trabajo. Creo que todo eso viene funcionando bastante bien y eso creo que hay que destacarlo porque, como decía el presidente hace poco, en esto nadie se salva solo, nos salvamos entre todos y tiene que ver con el aporte que cada uno hace en cada acción diaria que le toca vivir. ¿Qué pasa si las cajas no se abren en un plazo de 10 días? Si esta idea de mantener esta restricción persiste hasta después de Semana Santa. ¿Cuál sería el plazo ideal de resistencia si es que existe por parte de las cooperativas? Primero, espero que eso no suceda. Esperamos que eso no suceda porque cuantificar el impacto que vamos a tener sería difícil, pero que va a ser real y que va a ser importante, seguro. Creo que es sumamente necesario que en el transcurso del día de mañana, más tarde del viernes, esto se pueda destrabar, pueda salir esa resolución. Además por la misma gente que tiene la voluntad de pago y que no tiene ningún interés de endeudarse y que también entiende, esto que decía Fabricio antes, que los servicios se mantienen con el compromiso de los trabajadores. Fabricio, quería preguntar respecto, volviendo a lo de Camesa, me quedo pendiente, yo he averiguado algunos tópicos de las reuniones que habían tenido, ahora cambió todo, pero me vayan encaradas por el lado de, me parece que el gobierno había sacado una ley a fin de año pasado, el gobierno nacional, en el Congreso una ley de emergencia. Y la idea era que las cooperativas entren dentro de esa ley con un plan de pago muy accesible, algo que ustedes no vayan encontrando con el gobierno pasado. ¿Tienen esperanza de que se pueda dar eso? Sí, yo creo que una vez que atravesemos esta situación se puede retomar. Ese plan de pago hablaba de 120 cuotas, la verdad muy flexible para todo lo que veníamos hablando anteriormente. ¿A 10 años? A 10 años, y una tasa Butler que hoy, al momento de estas negociaciones que estábamos llevando a nivel nacional, estaba en un 31% la tasa, por lo cual era muy beneficiosa y estábamos avanzando, estábamos avanzando. Muy bien. Muy bien. Pero con la exigencia, perdón Ariel, con la exigencia de que las cooperativas estén al día con el corriente, que eso uno lo dice así pero no parece fácil de cumplir, ¿no? No es tan sencillo, por lo cual requiere, por eso hoy en la videoconferencia también se habló de que podamos mantener este tipo de reuniones articuladas con la presencia de todos los intendentes una vez que pase esta pandemia y proseguir con todas esas cuestiones del tema GAMESA, entre otras. No nos une el amor sino el espanto, ¿no? El espanto. En este caso me parece que es así. Así es. A primera vista y uno siguiendo los procesos previos, pareciera ser que ciertas diferencias han quedado por ahora, esperemos que siga así, un poco en el blacar, ¿no? Y yo creo que hay que valorar y sacar de positivo de esta situación crítica como consecuencia del coronavirus es la oportunidad única que tenemos de mostrarnos en unidad, de trabajar en unidad y articuladamente para poder salir de esta situación. Como hemos sabido salir en ocasiones anteriores también, así que en el caso nuestro, el sector de las cooperativas está a disposición y va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance en conjunto con el sindicato de Luz y Fuerza, en conjunto de todas las cooperativas, en conjunto del ejecutivo provincial, el municipal, todos los sectores nos deben encontrar unidos para poder atravesar esta situación tan crítica. Y aparte no tiene parangón en el tiempo, lo que no se sabe es la incertidumbre propia y hasta cuándo va a extenderse este tema. Y bueno, lo importante, hago un poquito de tiempo, tenemos que cambiar un micrófono, así que la técnica nos ayuda con la cobertura del dron. En este momento así resolvemos un temita de audio que teníamos con el micrófono de Fabricio. Pero el tema de la incertidumbre, lo que vamos a saber seguramente en un rato es si podemos puntualizar esto que desde las cooperativas y otras organizaciones se están pidiendo, el tema de flexibilizar la restricción en cuanto, por ejemplo, al tema de la apertura de cajas, que debiera ser tema que vamos a preguntar también antes de cerrar la nota, cómo se instrumentaría esa apertura de cajas. Y bueno, ya dejo la pregunta planteada. ¿Cómo sería el horario habitual? ¿Digamos, se mantendría un poco lo que la gente está acostumbrada? La idea es que... ¿Querés decirlo? Sí. No, no, digo, un poco lo hemos trabajado en conjunto, está previsto en la resolución que esperamos que se firme pronto, un horario de 8 a 12 y media, ese sería el horario que se tiene pensado. ¿Horario para la población de riesgo especial? Y de lunes a viernes, no, no. No, para todos. Es para todos y la idea es que los adultos mayores permanezcan en casa, esa es la recomendación, que envíen a sus hijos, algún familiar, pero si apareciera algún adulto mayor, por supuesto que se le va a dar la prioridad. Pero la idea es que la población sepa que los horarios van a ser los normales y habituales. ¿Vos vas a pagar de otro medio que lo haga? Sí, siempre. ¿No? Sí. En este caso... ¿De 8 a 12? A 12.30. A 12.30. ¿Cantidad de cajas las mismas que tenían de manera normal? Y eso también se va a ir evaluando, calculo que cada cooperativa lo va a ir evaluando en función de la demanda que vaya habiendo y la respuesta de la gente. ¿Cómo va a trabajar este comité de crisis que se conformó? Creo que hay distintos actores, ¿no? Es decir, el gobierno, intendentes, la federación, el gremio, bueno, y el mismo ENRE, ¿no? El ENRE también está presente. Y el subsecretario de Energía y el ministro de Infraestructura. Bueno, la idea es que podamos seguir manteniendo las reuniones periódicas necesarias para ir viendo cómo sortear esta situación. Bueno, la verdad que ya hemos tenido la gimnasia necesaria con todas esas reuniones que hemos tenido oportunamente con el Consejo Consultivo Provincial de los Servicios Públicos. Y, bueno, eso nos indica que vamos a trabajar más o menos de la misma manera, pero con menos cantidad de gente necesaria para poder resolverlo. Las cooperativas del interior, ¿cómo están preparadas para afrontar también toda esta contingencia? Están con, fundamentalmente, se ha conformado una red de profesionales de las distintas cooperativas chubutenses, de las grandes cooperativas, y estamos trabajando en ese sentido de manera articulada con el gremio, con todos estos actores que mencionábamos recién, y para poder sostener no solo las grandes, sino con más razón a las pequeñas que están en el interior profundo de la provincia. La última mía para los dos, o empiezo por digo, si hay, en este plazo, tienen demanda de algún tipo de servicio de manera distinta a la que venían teniendo. Si es cloaca, si es luz, si es agua, si cambió en algo. Antes, la gente está más tiempo en casa, hay más de consumos en casa, si esto cambió. No, por el momento la demanda sigue siendo igual o menor, por suerte estamos teniendo también un buen clima en estos últimos días, que eso también favorece al consumo, favorece en un montón de sentido a la prestación del servicio. Por ahora no ha habido grandes cambios. ¿Picos de demanda de nada? No. Normal. Al contrario, si hubo pico, fue... Bajones de demanda industrial, supongo. Y tiene que ver con el bajo consumo de la industria. Le iba a preguntar a Fabricio eso, si los parques industriales han bajado muchísimo. Sí, por supuesto, se ha paralizado la provincia, el país, por lo cual es muy cierto eso. Y sí, lo que hemos hablado con el presidente de la cooperativa, Rawson, es que han notado en esa ciudad un consumo de agua potable superior a lo normal. Bien. Cerramos la nota. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por el contacto.